Sergio Fajardo afirma que Gustavo Petro tiene una mente caótica que le impide tener claridad para gobernar. Para Fajardo Petro se ha dedicado a concentrar la atención pública en el mismo, en lugar de enfocarse en gobernar de manera efectiva. En una entrevista con el colombiano, el excandidato presidencial Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro, describiendo su gestión como un caos y acusándolo de incapacidad para liderar el país en los temas más apremiantes como la paz, la reforma de la salud y pensiones, y el manejo de la educación pública. Fajardo también expresó escepticismo sobre la independencia de los organismos de control bajo el actual gobierno. Caos en la política de paz total Una de las críticas más duras de Fajardo se centró en el proyecto de paz total del presidente Petro, al que describió como caótico y mal gestionado. El exgobernador de Antioquia lamentó que tras más de 40 años del proceso de negociación con grupos armados en Colombia, el país no haya aprendido la lección más importante, fortalecer la fuerza pública para ocupar y controlar los territorios que son dominados por actores ilegales. Para construir la paz necesitamos una fuerza pública más sólida que todas las que hemos tenido antes, afirmó Fajardo, subrayando que la debilidad del Estado ha permitido que la delincuencia y la criminalidad se multipliquen en el país. También destacó que la paz no puede separarse del tema de la inseguridad urbana, un problema que ha crecido significativamente en Colombia, que es fundamentalmente un país urbano. Fajardo insistió en que la policía y las fuerzas del orden deben ser fortalecidas y articuladas con un sistema de justicia que funció, algo que según él el gobierno de Petro no ha logrado. Fajardo fue muy crítico con el estilo de liderazgo de Petro, al que escribió como desorganizado y centrado en generar confrontaciones políticas. Petro tiene una mente caótica que no tiene la capacidad de tener prioridades o enfocarse, afirmó. Según Fajardo, el presidente no ha podido pasar de los discursos a una acción concreta, lo que ha resultado en una gestión caótica y una incapacidad para materializar los cambios que prometió. Para Fajardo, Petro se ha dedicado a concentrar la atención pública en él mismo, en lugar de enfocarse en gobernar de manera efectiva. Él es el centro, es la expresión máxima de Colombia, expresó, sugiriendo que el presidente no ha sabido construir equipos de trabajo ni interactuar adecuadamente con su gabinete. Esta incapacidad de Petro para concretar sus promesas, según Fajardo, ha generado un ambiente de malestar y creciente insatisfacción en el país. Reformas de salud y pensiones, más problemas que soluciones. En cuanto a las reformas propuestas por el gobierno de Petro, Fajardo reconoció que la reforma pensional incluye algunos avances importantes, como la eliminación de las pensiones extraordinarias desproporcionadas, que considera un paso en la dirección correcta. Sin embargo, expresó serias preocupaciones sobre la capacidad de colpensiones para gestionar los cambios propuestos, temiendo que la institución, bajo liderazgo de Jaime Duzán, no esté preparada para manejar la magnitud de la reforma y que esto resulte en un caos. Sobre la reforma a la salud, Fajardo fue aún más crítico, señalando que el gobierno ha creado una gran confusión y deterioro en el sistema. Afirmó que bajo la gestión de Petro, las instituciones prestadoras de salud IPS y las entidades promotoras de salud EPS se han deteriorado. Y advirtió que la próxima administración tendrá que lidiar con los daños que este gobierno está causando al sistema de salud. Educación y la crisis de la Universidad de Antioquia Fajardo también abordó la crisis que atraviesa la Universidad de Antioquia, resaltando que la financiación de las universidades públicas y Colombia siempre han sido deficitaria debido a las fórmulas de la Ley 30, que no contemplan la expansión de la cobertura y el incremento de los costos asociados con la cualificación académica y la investigación. Aunque reconoció no estar al tanto de todos los detalles de la actual crisis en la Universidad de Antioquia, destacó la importancia de que tanto en la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, como el Gobierno Nacional se unan para encontrar soluciones. Recordó que durante su mandato como alcalde de Medellín, su administración fue una de las que más apoyo brindó a la universidad, sin estar formalmente obligada a hacerlo. La Universidad de Antioquia es la construcción social más grande que ha tenido Antioquia en su historia, señaló. Fajardo también rechazó las comparaciones entre los costos por estudiante en la Universidad de Antioquia y otras instituciones como el ITE, calificándolas con Max Verles. En su opinión, la relevancia académica y cultural de la Universidad de Antioquia es incomparable y no puede medirse en términos de simples costos financieros. Escepticismo ante la elección del procurador En relación con la elección de Gregorio Elhas como nuevo procurador general, Fajardo expresó escepticismo sobre su independencia. Si bien reconoció que Elhas no es una ficha del presidente Petro, sostuvo que su elección está vinculada con el Congreso, una institución que tiene bajos niveles de confianza ante la ciudadanía. En tono irónico, Fajardo se preguntó si el nuevo procurador se convertirá en el líder de la lucha contra la corrupción que el gobierno ha prometido. Don Yad no cuesta nada, afirmó mostrando su desconfianza en que Elhas realmente pueda mantener la independencia que requiere su cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!